Música Recorriendo diferentes municipios del departamento del Cesar, el gobierno lo hacemos mejor, dio inicio al Tour 322 Aulas. Desde el municipio de La Paz ponemos la primera piedra en la institución educativa Cirocupo, con una inversión de más de 343 mil millones de pesos que beneficia a 25 mil 760 estudiantes, hacemos historia. Nunca antes una administración departamental había invertido tantos recursos en el departamento del Cesar en el sector de educación. Con un diseño geoclimático polivalente que va a tener cada módulo ocho aulas, con otros espacios muy importantes para el desarrollo de otras disciplinas como deportivas, culturales, religiosas, y así mismo podemos decir que con estos módulos vamos a cumplir con las especificaciones técnicas exigidas por el Ministerio de Educación. Las nuevas aulas para esta institución educativa significa realmente un amanecer para estos estudiantes, que por más de 50 años han permanecido históricamente en las mismas aulas, o sea, unas aulas que ya no cumplen con la normatividad exigida por el Ministerio de Educación. Mi mensaje sería gracias, sinceramente, gracias, porque yo cuando estoy en mi salón, yo veo a mis compañeros diciendo, ¡Ay no, los baños están, esto, ay no, la comida, esto, ay no, esto! Y yo, gracias, gobernador, por poder participar, por poder ayudarnos a formarnos como personas, a miles de mis compañeros, y porque nuestros profesores sentan orgullo de nosotros. Yo sé que cada uno de los estudiantes de esta institución están esperanzados en el proyecto que él tiene puesto. Le doy muchísimas gracias. Todos los estudiantes colcarmistas confiamos en usted y estamos alegres con este proyecto. Dios les siga bendiciendo y los queremos mucho. Gracias. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es, por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.